Regresa la Vuelta a Nariño en su séptima versión, homenaje a Jesús Chamorro y Colón Citelli, Tuquerres, Huachucal, Samaniego y Piales, Yacuanquer, Pasto y San Pablo, serán los escenarios de esta justa deportiva. Del 11 al 15 de octubre te invitamos a disfrutar de la más grande carrera ciclística del sur de Colombia. Invita Gobernación de Nariño, Secretaría de Recreación y Deporte, Secretaría de Recreación y Deporte.